¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Animo Games! Hoy os traigo un nuevo vídeo de Roblox Y esta vez iremos en casa de mi abuela Porque mi madre me ha castigado Soy un mal estudiante ¡Empezamos! ¡Mamá, no me dejes en casa de mi abuela el día de Navidad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién será? ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué me has traído al niño? Mamá, es que tengo que ir a trabajar Y no sabía dónde dejar al niño Aparte, se ha portado muy mal en la escuela Y quiero que estudie y saque buenas notas en Navidad No te preocupes Esta noche buena va a trabajar de lo lindo ¡Te odio! Estoy solo En casa de mi abuela, que es muy estricta Mira lo que tiene en la pared ¡Trabajar, trabajar, 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 trabajar! Me va a tener estudiando todo el rato ¿Por qué? Voy a ver a mi abuela ¿Qué pone allí? ¡Trabajar, trabajar, trabajar! ¡No! Lo que me espera, chicos Lo que me espera el día de Navidad Cariño Necesito que pongas gasolina Tengo frío Los abuelos siempre tienen frío Y están pidiendo cosas No voy a parar de trabajar, chicos No voy a poder jugar a la consola nunca más Cariño Ahora necesito mil medicinas Él me las trae, por favor Vale Las cojo Mira que están al lado tuyo Te podías levantar, ¿eh? ¡Que te pasa el culo! Toma la medicina Venga, bébetela toda Me está dando un poco de sueño Abuela, ¿pero qué pasa? Mi abuela se ha ido a dormir Esta es mi oportunidad para hacer el amante Vamos a ver la tele A ver la tele A ver la tele ¡Atención! Las pastillas que estás viendo en pantalla Pueden ser muy peligrosas Si se las dan a vuestras abuelas ¿Cómo? ¡Yo no he visto pastillas que yo le he dado! Si le habéis dado estas pastillas a tu abuela Ya puedes correr y ponerte a estudiar Porque si no... ¡Morirá! Ya me voy a la habitación Me voy a la habitación Podría, podría comer No, no, no Me voy a comer Me voy a la habitación Tengo un poco de hambre Pero me voy a la habitación Me voy a la habitación Me voy a la habitación Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No! Tengo que trabajar ¡A trabajar, a trabajar! ¡Estoy estudiando! ¡Estoy estudiando! ¡Estoy estudiando! ¡Abuela! ¿Qué te ha pasado? ¡Has con las zapatillas! ¡Abuela! Vale, chicos Tenemos que sobrevivir ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Es muy difícil, chicos! Pero ¿cómo? ¿La gente cómo se pasa esto? Vale El fue el Ya no fue el No No ¡No! ¡No! ¡Le mata, le mata! Vale Vale No ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! Descansamos Vale Apagamos esta luz ya Vale, apagamos esta luz Venga, va, chicos, que ya sabemos cómo lo tenemos que hacer Probaremos la estrategia esa Esta la apagaremos después Ahora, chicos, dejaremos toda la comida hecha Lo dejamos todo hecho, bebemos agua Llenamos esto Cogemos otro Vale, le cogemos la medicina a nuestra abuela Se la damos Vale Nosotros Nos vamos a ir a dormir lo que no sé se me acaba de ocurrir ahora chicos no sé si podemos guardar no una comida hecha ya vale a ver lo que os quiero decir esto me la como esta la dejo aquí cojo otra pero agua esto está 100% igual esto lo apago ya creo que me voy a ir yendo para para arriba de estudio estoy estudiando mi abuela para esto ya no sabemos hacer chicos desde aquí bien nos levantamos dejamos esto aquí cogemos otro intentamos hacerlo esto no sé si es muy risky chicos perfecto no sale bien debemos agua hemos pedido agua conseguimos comiendo ahora yo creo que la buena es nos quedamos aquí nos quedamos aquí tendríamos que ir a dormir si despierta la abuela a estudiar vale vale a estudiar a estudiar a estudiar son las 11 vale uff la energía ha bajado de golpe chicos no hay que subir eh chicos hay que subir porque la se despertaba o antes ha despertado como no se despierta ahora me enfado no se despierta la tía antes se ha despertado chicos me voy me voy porque se va a despertar porque se va a despertar ahora voy a voy a ver si puedo descansar uff que tensión chicos vale para que hago no se despierta chicos oh el fue bueno da igual me tengo que esperar ahora ahí no hay gasolina no hay gasolina corre 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 Tengo que dormir ahora Las 12 pm, chicos Vete, vete ya, vete ya Que me muero de energía Concentración, chicos Vale Se va a tener que despertar ahora Se despierta cada hora ¿Me da tiempo a comer? Voy a beber hasta la mitad No, 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 no Me gusta el riesgo ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Estamos jugando muy bien, chicos! Las 4 de la mañana Nos hemos quedado sin... Sin energía Tenemos que cocinar ahora, ¿eh, chicos? Porque como nos quedemos... Nos quedamos sin energía Creo que no podremos cocinar Tenemos que cocinar ahora, chicos Tenemos que cocinar Todo lo que podamos No lo sé Esto me lo estoy inventando A lo mejor no es así, ¿eh? Al menos otro plato ¿Otro plato? Esto ya... Esto que estoy haciendo ya no está bien, ¿eh? Creo Este me lo como Me voy a dormir Ahora ya sí Me voy a dormir, me voy a dormir Me voy a dormir, me voy a dormir Me voy a dormir Vale, me he quedado sin electricidad Me da igual ahora mismo Me queda una de gasolina Hemos hecho bastante comida Ahora estamos bien No hay que arriesgarse ¿Vale? Bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien, chicos Estamos jugando muy bien Muy bien ¡Somos un pro! ¡Somos un pro! ¡Un pro! ¡Hola, somos un pro! ¡No! ¡Me quedo sin energía! ¡No soy un pro! ¡No recupero, chicos! ¡No recupero la energía! ¡Buah! Esto es malísimo Esto es malísimo, chicos Esto es malísimo, chicos He perdido mucho tiempo aquí Puede ser que se me acabe ahora Puede ser que se haya acabado ya Eso ha sido malísimo para mí, chicos Voy a dormir otra vez ¡Uy! Si te quedas sin energía del todo Cuesta mucho recuperarla Eso no lo sabía ¡Oh! Tengo que recuperarla entera Vale 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 No estamos mal No estamos tan mal Vale A estudiar Ahora ¿Por qué baja la energía tanto? ¿Habéis visto la energía, chicos? La energía baja un montón ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Viel también! ¡Seltable! ¡Gracias!